Six million, nine, two, one Alan, you know how we do Fumala y sientala y siente la energía Indica osativa de noche y de día Fumala y sientala y siente la energía Fúmala y sientela y siente la energía Fúmala y sientela y siente la energía Indico esa diva de noche y de día Todos los días cuando salgo de casa Bajo la guía de quien se la hacía Dime Manuel Ay, Marcos Garbellay Ya ya protege en el camino Saco mi laita, rendo mi ganja Quito semilla, quito la rama Y para que fumemos toda la semana Desde que amanezca hasta que anochezca Yesca fresca, la vaca fresca, pachamama Fumamos de la santa y conexión exacta La que nunca falta en papel en blón Solo la mejor, nada se compara con la sensación Que me da la vibración Que me da la vibración Fúmala escuchando esta canción que a nadie le hace daño No vivas engañado, la quieren controlar, acabar Pero con la santa y nunca lo podrán Cuando ya me sana con meditación Eleva mi cuerpo y mi corazón Y toda la gente abriendo su mente Fumando del Kenke Abriendo su mente Fumando del Kenke Si la Babilón no sabe qué pretende Si la gana cada día se extiende Fumando con los frenes Conscientes que encienden su laita Y que gritan por falla A los que impiden usarla A los que ponen las trabas Que ponen las caras Cuando se prende Quieren que te escondas Como delincuentes Si ellos no saben el veneno Que venden y no entienden Que lo natural en cuchara no se prende